Desde hace tiempo se había fraguado la llegada de la contadora Isabel a la función pública. Solo faltaba el pretexto para remover a la expirista Eréndira del cargo. En los círculos cercanos a la silla virreinal, se comenta que había caído de la gracia de la mandamás porque osó mancillar el nombre del ahijado consentido. Nos cuentan que tras su irrupción al cargo como segundo a bordo del gabinetazo, su aborazado equipo empezó a maquinar nuevas oportunidades de desarrollo. Bueno, claro, desarrollo de la tribu morelense y apuntaron al área de compras y encontraron en los sistemas de cómputo el primer y más rápido golpe. Algo así como 20 millones de pesos destinaron para la compra directa sin adjudicación del equipo, lo que en teoría contraviene la norma y es motivo de sanción, incluso por la vía penal. Eso es lo que precisamente detectaron desde la función pública y le dieron parte a la jefa de jefas en una reunión de trabajo donde también se encontraban varios funcionarios, entre ellos el ahijado. Lejos de corregir la plana para evitar eventualmente observaciones del OFS y reprobación de la cuenta pública, así como fincar responsabilidades usando la función pública, pues la respuesta fue el enojo. No contra el querido personaje morelense, sino contra quien no actuó con prudencia política. Nunca se volvió a tratar el tema, pero el futuro estaba marcado para la oriunda de Calpulalpa. La historia, triste para ella, ya la conoce. Primero le hicieron soñar con ser candidata al Senado, la alentaron a inscribirse en el proceso interno moreno y, como corresponde, le pidieron su renuncia al cargo. ¿Adivine quién le dio la orden? Claro, el ahijado en su calidad de jefe de gabinete. Su pesadilla pasó de no ser abanderada al Senado, como tampoco a una diputación federal y menos diputada local. Menos para la alcaldía de su pueblo, de Tajo, le cortaron toda la posibilidad de poder y terminó como suplente de Ana Lilia, que de ser reelecta, todo indica que así será, jamás dejará el puesto, solo que en un futuro lograra ser candidata y gobernadora, lo que se antoja a estas alturas imposible. A colación de las anomalías de la triste historia solapadas, el que cobra como titular del área de campo, Mister de la Peña, se mofó de la denuncia presentada por un exfuncionario del medio ambiente, mediante la cual implica a este personaje y a su hijo, en presuntos actos de corrupción. Además de considerar a su acusador como una persona ardida, así le dijo, sí, así de ese pelo el nivel del funcionario, señaló que no ha sido notificado de ninguna querella en su contra y advirtió que hasta lo va a contrademandar por manchar su imagen y la de su hijo, quien, por cierto, era funcionario también de medio ambiente. Pues de aquella denuncia presentada por Eliseo Arteaga, recordemos que hay un señalamiento directo contra el hijo de la peña, por haber utilizado el cargo con fines políticos electorales y promoverse, pues porque buscaba ser candidato. Y con la novedad, que efectivamente, ahora es candidato por el Distrito 13 de la coalición oficialista que encabeza Morena. ¿Qué tal? Síganme en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Eduardo Cabrera o GenteTLX o en www.gente.lx.com ¡Gracias!